Pues, yo cuando la creé en esta metodología, pues, pensé con las fases igual que la metodología del Inbound Marketing, adaptándola al Inbound Recruiting, ¿no? Entonces, la primera fase es atraer. Yo sé que hay talento ahí afuera, ¿no? Hay mi público objetivo ahí afuera y lo que quiero es que me venga a conocer. ¿Cómo lo consigo esto? Pues, trabajando mi employer planning, ¿no? Trabajando mi marca y luego comunicándola. ¿Dónde la comunico? Pues, primero, tengo que tener una página web, ¿no? Esto es obvio, ¿no? Si nosotros montáramos un negocio ahora, montaríamos una página web. Entonces, tengo que montar mi página web. Y luego, ¿cómo la voy a conocer esta página web para que la gente venga a conocer? En las redes sociales. O sea, obviamente. O sea, nosotros cuando nos queremos dar a conocer como negocio, todo el mundo utiliza las redes sociales, ¿no? Han salido influencers que solo están creciendo en redes sociales. Pues, nosotros, si queremos que la gente nos conozca, tenemos que darnos a conocer en las redes sociales. Luego, obviamente, podríamos hacer también anuncios pagados de AdWords o Instagram Ads, Facebook Ads, etcétera, para también atraer más tráfico esto pagado, ¿no? Pero a mí me gusta el inbound porque al final lo podemos hacer todo de forma gratuita. Esto es lo que pasa a atraer. Yo traigo gente a que me venga a conocer a mi página de empleo, sobre todo, para darle a conocer mi propuesta de valor. Luego, cuando ya me conocen, yo lo que quiero es convertir, esa segunda fase. Los quiero convertir en candidatos. Los quiero convertir en gente que se me inscribe a las ofertas. Entonces, ¿qué necesito aquí? Necesito crear ofertas de empleo que sean súper atractivas. O sea, ofertas de empleo que expliquen la experiencia que alguien vivirá trabajando conmigo. Puedo hacer también campañas de atracción de talento en redes sociales. Ya no es de employee branding para que me vayan a conocer, sino estrategias de ir a captar candidatos. También les puedo contactar a candidatos de una forma más inbound. O sea, es organizando también, pues, igual webinars, dando contenidos, dando charlas, dando cosas que la gente se interese y tenga su email para luego convertirlo en candidato. Y puedo ir directamente a contactar con gente, pero de una forma más inbound, dándole toda la información, dándole la página de empleo, ¿no? Dándonos a conocer para que luego se pueda inscribir. Y aquí también, por eso, toda la estrategia de contenidos que comentábamos. O sea, puedo hacer un blog, puedo hacer webinars, puedo hacer un canal de YouTube. O sea, como vosotros me habéis conocido a mí, yo puedo hacer lo mismo como empresa, para dar a conocer mi empresa y que la gente se inscriba a mis ofertas, ¿no? Eso es lo que hemos visto, atraer, convertir. Y una vez la gente se ha convertido, yo lo que quiero es contratar a los mejores, pero sobre todo comunicarme con ellos. Entonces, porque al final, a diferencia de las ventas, cuando hacemos reclutamiento, solo podemos contratar a una persona. Una persona o los pacientes que tengamos. Pero seguramente siempre tendremos más inscritos que personas que podemos contratar. Entonces, habrá un montón de gente, pues, tendría que decir que no, porque yo quiero dar la mejor experiencia a candidato. Entonces, la experiencia, desde el momento que te inscribes, hasta que yo te contrato o hasta que, pues, te digo que para esa posición no y luego te tengo mi base de datos, tiene que ser brutal. O sea, yo te tengo que dar una experiencia. Cuando te inscribas, digas, guau, ¿qué es esto? O sea, me acabo de inscribir una empresa que me apasionaría trabajar con ella. Y si te digo que no, al final, por lo que sea, porque, ostras, habrá gente que le tendremos que decir que no, lamentablemente. Entonces, yo lo que quiero es dejarle un buen sabor de boca que diga, guau, pues, revisar alguna otra oportunidad, me voy a inscribir. Estoy feliz de haber participado. O sea, casi se vuelve aspiracional querer trabajar en esa empresa por una experiencia que al minuto que me han dado. Y luego, a la gente que se queda en tu base de datos, seguir comunicándote con ella. Puedes hacer campaña, igual que recibes newsletters de empresas cada mes, cada 2 meses, podrías hacer también newsletters de contenido para tu base de datos de talento, para tener esa base de datos y esa gente conectada con tu empresa, ¿vale? Porque eso tiene un potencial brutal. Porque la gente de marketing se muere por tener leads, ¿no? En su base de datos. Vosotros tenéis un montón de base de datos y no hacemos nada con ella. Entonces, ¿cómo podemos crear una comunidad de toda la gente que se ha interesado en trabajar con nosotros? Y el último paso es, cuando ya tengo mis empleados, mis colaboradores, es enamorarlos para convertirlos en embajadores. Pues, yo quiero enamorar a la gente desde el onboarding, que sería el pre-boarding, ¿no? Que también a veces hablo. Tener un pre-boarding, hacer un onboarding, hacer un programa de embajadores, hacer un programa de referidos, asegurarme que la gente está bien. Y para que la gente esté tan feliz de trabajar en nuestra empresa, que sean ellos quienes comuniquen hacia afuera lo guay que es trabajar en nuestra empresa para que ellos nos vuelvan a traer talento y empezamos a hacer un círculo virtuoso de eso, ¿no? Porque nuestros empleados serán capaces de traer mucho más talento que nosotros desde el Departamento de Recursos Humanos o de Atracción y Talento. Bueno, estas serían las cuatro fases.